¡Suscríbete al canal! El cajonerísimo Y como decíamos Millonarios Presento sus caras nuevas Y con toda la elegancia le pregunto A Lucas Escobar ¿Aprueba o no La llegada de Wilker Fariñez Al arco Albiazul? ¿Qué decimos? ¿Hay dudas? No, pero ninguna, hombre 100% aprobada la contratación Del arquero venezolano Que seguramente va a estar máximo Un año en nuestro país Pero va a ser una de las grandes figuras Que llega al fútbol colombiano para 2018 Viene de Jaguares Y se llama César Carrillo ¿Lo aprueba, sí o no, don Mario Cruz? Aprobado totalmente ¿Pero aprobado por qué, Tomás? Porque un equipo que va a participar en Libertadores Que va a jugar Copa Colombia Y que tiene que retener título Tiene que armarse hasta los cojones Y César Carrillo Es un volante de línea Que normalmente no tienen tantos goles Pues en Jaguares En la temporada completa Registró siete tantos Para un volante de primera línea Me parece bastante bien ¿Amarse hasta dónde? Santiago Montoya No me vaya a poner en duda el nombre Santiago Montoya ¿Sí o no, señor Lucas Escobar? Pero que Mario nos diga ¿Amarse hasta dónde? Hasta los cojones Ok ¿Quién me decía? Santiago Montoya Claro Hombre, jugadorazo Casi se convierte en una novela En otra de las tantas Que ha habido este comienzo de año En 2018 Pero me parece una gran contratación Viene de Deportes Tolima Es un jugador que le puede aportar mucho En la creación a Millonarios Y finalmente Recordadísimo en Barranquilla El señor Roberto Ovelar El búfalo ¿Sí o no, Mario Cruz? Aprobado totalmente Millonarios necesita un 9 clásico Un 9 de área Un cabeza de área Como se dice formalmente Y viene con una muy buena participación De goles en el Junior de Barranquilla Recordemos Estuvo durante cuatro temporadas En el Curramba Y marcó 44 goles en total Me parece acertadísima La contratación de Roberto Ovelar Jacobo Cufati Maximiliano Núñez Robinson Aponza Alexis Zapata Dubias Riascos Y Nicolás Biconis Se fueron seis En esta temporada 2018 ¿Ustedes a quién le hubieran dado La oportunidad de continuar En el 15 veces campeón? 15 veces campeón Yo le hubiera dado la oportunidad De nuevo a Maxi Núñez De pronto si no lo saco Le hubiera dado la oportunidad De jugar en otro equipo colombiano Me parece que es un buen jugador Es uno de los que mejor Centra el balón en el fútbol colombiano Y la salida de Nicolás Biconis Que es algo obvia Por la llegada de Wilker Fariñes Pues tener dos arqueros extranjeros Ocupando esa posición Pues me parece que era apenas Razonable Mario Cruz Tomás Yo opino igual que Lucas Mantendría a Maximiliano Y a Biconis A Maximiliano Lo mantendría Porque es un jugador Técnicamente muy bien dotado Pero también entiendo Que es muy costoso Para mantenerlo jugando Solo Copa Colombia Y a Biconis Yo no le daría el trato Que se le dio En Millonarios ¿Por qué? Porque fue una de las grandes figuras De Millonarios Campeón Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo En ese caso de Nicolás Biconis Ahora Todo lo obliga La llegada de Wilker Fariñes Y llegamos al final De A un toque Con la información de Millonarios Algo que se quedaba Por fuera de la información Decir que todavía Millonarios Busca a un volante creativo Vamos a ver Si finalmente deja así Como está la nómina O contrata a un nuevo Futbolista Don Mario Cruz Muchas gracias Tomás Gracias a usted Y un saludo especial A todos mis amigos Hinchas de Millonarios Y los invito A que nos sigan En Antena2RCN Arroba Antena2RCN Lucas Escobar No, yo solo digo Que se suscriban a YouTube Porque el director Me censura Exacto No, pero es que Tienes razón Gracias